Y este fue el saludo entre Gustavo Alfaro y Vangal al término del encuentro entre Holanda y Ecuador. El holandés habría felicitado al técnico de Ecuador por el planteamiento del partido. Incluso le habría dicho que fueron superiores y que merecieron ganar. Gran partido de Ecuador, que por el momento se encuentra en la cima de su grupo. Quizás el mejor representante de Sudamérica junto con Brasil. ¡Gracias!